Hola, buenos días. Soy Zawah y hoy os voy a enseñar una ensalada muy típica y muy buena, ensalada en Siria. Se llama Fattush. Bueno, esto es igual que el nombre de la página. Fattush. Es una ensalada, lo más importante en esta ensalada, os voy a enseñar. Aquí no es conocida, esta verdura. Se llama verdulaga. Bueno, esto está en los regadillos, sale mucho en los regadillos y mucha gente dice que la hierba mala, porque sale mucho. Entonces intentan siempre quitarlo y tirarlo. Tengo una amiga que tiene una finca y siempre voy y recojo de allí. Le digo, déjamela por favor. Pues esta, mira, es así, después de lavada. Hay que coger las hojas y las puntas también tiernas para hacer una ensalada. Esto es igual que los berros, aquí. Berros. Igual, así parecido. Pero esta verdura tiene muchas propiedades como vitamina C, B, A, E, magnesio, calcio, botasio, hierro. Es increíble. Lo más importante que tiene esta verdura es omega 3. Es muy rica en omega 3 esta verdura. Entonces, pues, nosotros lo utilizamos, lo hacemos como las espinacas en mi país y aparte lo hacemos en ensalada. Hoy os voy a enseñar cómo se hace esta ensalada. Primero, pues, lo más importante es la verdulaga esta. También se llama lengua de gato. Ya lo podéis buscar, mirar por internet. Lleva bergil, hierbabuena, cebolla, pepino, tomate, un poquitín de limón, chorrito pequeño, porque normalmente lo hacemos solamente con vinagre. Pero si alguien quiere un chorro también de limón, también. Ajo. También es muy importante en esta ensalada, los ajos. Y pan. Pan tostado, frito. Y nosotros, como no tengo pan de mi país, pan árabe, o pan sirio, entonces he comprado, esto se hace normalmente, esto los mexicanos, como fajeta. Entonces, pues, esto ahora lo corto en trozos así, cuadrados, y lo frío. Y ahora ya os voy a enseñar cómo lo tengo que cortar y hacer. Así. Los corto así los trozos de pan y luego en cuadrado. Así. Y ya les voy preparando y los frío con aceite. Con bastante aceite. Los cojo y los frío. Así se quedan. Así. Una vuelta nada más en aceite. Cuando ya están así tostados, ya entonces los quito. Y esto ya, así, se quedan y ya los quito. A ver, el perejil, ya sabéis, ¿eh? Hay que coger solamente el final, el tallo, no hay que cogerlo porque es duro. Entonces, ya los pongo todos juntos y luego quito el tallo. Para esta ensalada tiene que tener perejil, como veis, grande. Los trozos grandes, ¿eh? Así. Y ahora los lavo, los pongo en agua y sal, los dejo un rato y luego los quito. Así ahora, ya veis, estoy cortando ahora los tomates, los tomates voy a cortar. Bueno, ya estoy haciendo yo para cuatro personas, ¿eh? Así, así más o menos. Bueno, como tipo ensalada, igual, ni muy grande ni muy pequeño. Así. Como dice Argeniano, así. Así. A ver. Ya después de cortar el tomate, ahora el pepino. Hay que pelar. El pepino, aunque en mi país no, en muchos casos no lo pelan, porque el pepino en mi país es más dulce y lo cogen bastante más pequeño que esto. Esto es muy grande y el sabor es más fuerte. Así que ahora lo cojo así. Y así. Así. Todavía tengo que enseñaros una ensalada más famosa, todavía más famosa en el Oriente Medio y en Siria y Líbano. Una ensalada con mucho berejil. Ya os haré algún día de esto, la ensalada que se llama tabbule. Esta se llama fetush, la otra tabbule. Ahora la cebolla. Bueno, así. También cuadrados. Cebolleta. Menos fuerte. Y ahora que es tiempo, está bien rica. De esta forma. Ahora ya cortamos la hierba buena, ¿eh? También. Así. Da un sabor muy fresco y muy rico. También a las ensaladas la hierba buena, ¿eh? Muy buena en la ensalada. Muy fresca. Así. Y luego ya el berejil. También ya le estoy lavando. Ahora que lo quitaré del agua y ya está. Bueno, ya he puesto la hierba buena, el berejil, ajo machacado. Y aquí, y aquí la sal. Voy a echar la sal. Vinagre. Vinagre. Esta sí. Vinagre. Aceite. De oliva verde. A gusto de uno. Si quiere mucho o poco. Y ahora vamos a darle vuelta. Le voy a poner también un chorrito de limón. Bueno. Así, un poquito tampoco. No tiene ahora mucho el limón. No tiene mucho el zumo. Ya vale. ¿Sí? Y ahora ya. A ver. Normalmente el pan frito se pone ahí arriba. Para, 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 orden, orte. Eso. Eso es. Para adornar. ¿Eh? A mí, aunque me gusta poner un poquitín también por dentro. Luego ya esto, lo pongo allí por encima. Así un poquitín. Bueno, tiene un sabor. Esto es buenísimo. Y muy saludable. Yo ya os voy a ir a algún regadío. Y coger esa verdura. Que es tiempo. ¿Eh? Ya veis que normalmente es más pequeña, ¿eh? También. Pero a ver. Esta es muy buena. Me la trajo. Una amiga, Amaya. Muchas gracias, Amaya, por traerme esa verdura. Te lo agradezco. Todos los años me trae de su finca. Y esta ensalada la dedico a ella. Así que ya veis. Así ya está. Terminada la ensalada. ¿Eh? Fatus. Una ensalada típica siria. Que aproveché. Espero que hagáis mucho de esta verdura. Muy rica. Y la próxima vez os voy a enseñar cómo se cocina. Igual que las espinacas también. ¿Eh? Pues hasta la próxima. Agur. Hasta luego.